Desde que empezó el 15 de marzo de 2011, desde allí nosotros estamos sufriendo. Si sembramos un poco, así nos hacen, ahorita estamos sin nada. Venimos a sembrar porque no tenemos donde sembrar, ya no tenemos donde vivir. Y aquí estamos sembrando un poco la orilla y el río. No estamos siguiendo ahí la mayoría de donde siembran ellos, solo aquí estamos sembrando nosotros. Pero ¿qué hacen ellos? Nos hacen daño siempre. Si nosotros sembramos un poco, así nos hacen. Hay unos ayotes que están destruidos ahí, hay unos frijoles ahí que dejaron bajo tierra. Ya no nos dieron tiempo de sacarlo, ya no nos dieron tiempo de sacar nuestra mazorca. Ahí se quedó bajo tierra. ¿Dónde vamos a ir nosotros? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a dar a nuestra familia? Nos quedamos sin nada. Nos quedamos en la calle. ¿Qué podemos hacer? Por favor, les pido a ustedes que exigen el gobierno, si nos va a dar o no. Ya no aguantamos. Mira, ahora se están dando cuenta ustedes cómo estamos nosotros. Así estamos sufriendo. Hay veces que comemos, hay veces que no porque ya no tenemos. Si sembramos, eso nos hacen.